Bueno, en este vídeo vamos a demostrar esto de aquí y me encanta, directamente me encanta porque vamos a aplicar todo lo que hemos ido aplicando en los vídeos anteriores y lo vamos a aplicar aquí y va a ser impresionante cómo vamos a poder ahora demostrar algo tan así, ¿vale? porque esto ya no se ve tan claro, ¿vale? A ver, es obvio que si nosotros cogemos los numeritos pequeños, ¿vale? y los sumamos, esto va a ser más pequeño que los numeritos grandes, pero, pero, podemos entrar un poquito como en bucle, ¿no? Podemos decir, bueno, pero es que y si, y si, y si, esto por ejemplo es uno, y esto es un millón, y esto es tres millones y uno ups, yo qué sé, bueno, esto no puede ser uno, ya os lo digo, pero, que puede llegar como decir, ups, esto, y nos puede crear un algo, ¿no? en la cabeza, y ahora dices, ¿qué coño te va a crear a ti en la cabeza si eso es obvio? Bueno, pues vamos a demostrar estas obviedades, vamos a demostrar estas obviedades de una manera matemática para empezar, tenemos esta afirmación y esta afirmación, y por los vídeos anteriores nosotros sabemos que si estas afirmaciones se cumplen podemos afirmar lo siguiente, podemos afirmar de que 0, si sabemos que es menor que y, yo ahora le voy a restar aquí una y y aquí le voy a restar otra y, esto es un axioma, por lo tanto, efectivamente, se cumple se cumple porque sabemos que esto es 0 más pequeño que x menos y, de la misma manera, aquí voy a efectuar el mismo cálculo pero con w, directamente sabemos que 0 es más pequeño que w, pero yo aquí le voy a aplicar un, bueno, por cierto que aquí tendría que haberle puesto un menos y, aquí le voy a poner un menos w, ¿vale? y entonces aquí efectivamente le ponemos un menos w y aquí le ponemos un z menos w, una vez que tenemos esto, podemos afirmar, ya afirmamos de que 0 es más pequeño que z menos w. Una vez que ya tenemos estas dos cositas aquí, quiero que os fijáis en una cosa, y es que en uno de los vídeos que hemos hecho, demostramos lo siguiente, demostramos que si tenemos dos números más grandes que 0, es decir, teníamos que, ¿cómo era? era, creo que era, sabíamos que 0 era más pequeño que x y que 0 era más pequeño que y, esto concluía en que 0 también era más pequeño que la suma de ambos ¿vale? y esto está demostrado, como está demostrado no me voy a poner a hacer el orangután es decir, no me voy a poner aquí a hacer pim pim otra vez lo mismo pero, pues, mira, si esto lo queréis ver demostrado, lo miráis en el vídeo y listo ¿por qué? porque voy a aplicar esta cosita que ya hemos demostrado previamente aquí ¿cómo? pues haciendo lo siguiente, voy a coger y voy a decir, bueno, pues, 0 va a ser más pequeño ¿a qué? a la suma de ambos, ¿bien? entonces, si yo sé que esto va a ser igual a la suma de ambos yo voy a llegar a la siguiente, uy, perdón, esto es un menos, ¿eh? yo voy a llegar a la siguiente conclusión voy a llegar a la conclusión de que esto, voy a coger x, lo voy a asociar con z y voy a poner menos y y menos w, ups, miraos, si yo saco factor común por aquí x más z, le saco el menos por aquí y efectivamente, aplico otro axioma que ya hemos aplicado anteriormente le enchufo el opuesto aquí y aquí de la manera x más w, menor que x más z menos y más w, más exactamente lo mismo que he puesto aquí y más w, efectivamente, esto y esto se van y queda demostrado que y más w es más pequeño que x más z ¿vale? disculpad ya de primeras que esté escribiendo una y y haya dicho w o algo así porque, bueno, ya los que llevéis más tiempo aquí, yo vivo en mi planeta yo tengo un planeta ahí, pues por ahí, muy lejano que, pues, cuando entro en órbita, pues se me desconecta el cerebro y, bueno, pues ya está así que nada, espero que lo hayáis entendido espero que haya quedado claro y espero que os haya gustado sobre todo eso porque esto es una auténtica pasada así que nada, nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos